Hoy el elenco de Mis Historias Dramáticas decidimos salir de nuestras casas y practicar un deporte que está de tendencia MTB con el profesor Josie. Hola, cita. Josie, ¿cuánto tiempo tienes de estar practicando este hermoso deporte aquí en nuestro municipio? ¿Y cómo nos viste a nosotros como elenco? ¿Lo hicimos bien? ¿Lo hicimos mal regular? Cuéntanos. Sí, ya tenemos seis meses, tengo seis meses con el proyecto aquí en el pueblo y el elenco estuvo bien, chévere. La idea es que lo hagan más seguido para que vayan cogiendo ritmo de carrera. Josie, bueno, yo me destaco por preguntona. ¿Qué fue lo que a ti te motivó de traer este deporte aquí a nuestro municipio? Sí, sí, bueno, realmente es el deseo y las ganas de enseñarle a los niños lo que yo he aprendido en la vida, lo que la bicicleta me ha dejado, todas las cosas positivas que me deja la bici. Yo soy la mejor persona que me ha vuelto el deporte y digamos que de cierta manera quiero aquí en mi municipio también incentivar y hacer crecer este deporte que es muy beneficioso para la salud y en general para la vida. Bueno, Josie, yo desde mi punto de vista como ciudadana de nuestro municipio, yo he visto que este deporte ha acercado más las familias con los niños que últimamente están trabajando contigo y a la juventud le ha ayudado a alejarse de esos pensamientos negativos como lo es la droga, como son los caminos malos. Entonces yo siento desde mi punto de vista que ha sido una ganancia para nuestro pueblo, para nuestro municipio y para esas familias que no tenían que hacer, no tenían donde involucrar a sus niños, de pronto no se involucraban en el fútbol y no sabían, no tenían un horizonte. Y desde que llegó esta ruta aquí a Córdoba, desde que llegó Josimar, vea, se abrieron las puertas. Sí, no, de verdad que muchísimas gracias a ti, a Víctico, a todo el elenco y de verdad que es motivante y satisfactorio saber que hay personas que se motivan con lo que yo estoy haciendo y bueno, la invitación es para todos en general, para que instruyan a sus niños a hacer deporte y particularmente el MTB. Bueno, Josi, muchas gracias mi amor por habernos dado este espacio para compartir contigo y a todas esas personas que aún no tienen definido qué deporte van a realizar los motivos a manejar bicicleta. Imagínense que ya mi papá va a comprar la de él y nunca había usado pantaloneta porque parecía un grillo pelongo, a la vista está. Y así que nos vemos en otro próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!